Chicos, antes de ir con el vídeo, abajo en la descripción con el código Beltran y en el enlace tendré una moneda más barata y febrera del mercado Ya sabéis, comprar con el código Beltran, abajo en la descripción Bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de hoy si estamos en 4 recompensas mensuales No de 8, sino 4 recompensas mensuales En las que vamos a abrir muchos, muchos sobres Porque aparte tenemos unas semanales, tenemos los sobres de FUTVERDE Por lo menos el mío Y tenemos una recompensa de plata 1, la que dan una de oro Pero son 3 de oro después Vamos con la primera de plata, vale, que es la de Portu Yo bueno, ya sabéis que ha estado en un directo conmigo A abrirmos también el otro día en directo sus recompensas semanales Y nada, vamos allá, recompensas de FUTCHAMPIONS mensuales Tenemos aquí la de plata 1 ¿Qué puede tocar en las recompensas? Lo tendréis por aquí, vale, lo tendréis por aquí De verdad que es una pasada lo que hay este mes Lo que hay este mes es una pasada increíble Y vamos allá, vamos con este primer sobre A ver, si tocar aquí sería muy épico Muy épico Y de plata no sé realmente quién está, creo que es aquí El que puede salir por DM Así que nada, Portu, suerte Vamos allá con las recompensas mensuales No es caminante, vamos a ver el IF Vamos a ver el IF que nos trae Delantero Centro Villa Esto es de fondo Delantero Centro Villa, medio 86 Bueno, es un medio bastante alto para ser uno de oro nada más O sea, verdad Y Bergantinos y Buyuk Bueno, guardamos al Guaje Villa Y vámonos a una cuenta ya de oro Vamos a joder, vamos a joder Vamos allá, recompensas de oro Recompensas de oro vais a ver Oro 2 Vamos a tener 4 en este El que me hacen de oro La azulita Y no sé por qué A él no le dan el sobre de De cumplirte O qué va a ser Bueno Reclamamos de recompensas Esta camiseta celeste Y chicos Vamos a por el primer caminante Venga, vamos allá Sobre Tienda 1 4 de oro chicos 4 de oro ¡Suscríbete al canal! Cuando justo a mirar sobre la cámara Es que es increíble Mala suerte Bueno, he tocado surle He tocado Eh... Force medio 86 Otro medio 86 No pasamos Otro medio 86 Pero bueno No está mal Churle yo creo que está bastante bien Vámonos A otra cuenta No me digas que ha alcanzado el límite ahora No me digas que ha alcanzado el límite ahora No me lo digas ahora, hijo Pues esta cuenta ya la tenía metida Bueno chicos Yo no sé por qué Yo no sé por qué No lo entiendo O sea el estado del límite En la que ya Yo entré en su día No sé Yo no lo entiendo esto Así que nada Vamos a tener 3 recompensas En vez de 4 La de Jaime La de Portu Y las mías Es que encima La recompensa de José Luis Tiene semanales Y vamos a abrir también La de José Luis La de Oro 2 También semanales Pero bueno Esto es lo que hay Vamos allá Vamos con mis recompensas Espero que me tenga el sobre de 135 Que me corresponde Por hacer los 8 SBC Que ya estoy en las ambas Vale aquí tenemos SBC Bastante potente La equipación Me gusta bastante Y Vale Celebramos El octavo aniversario Sobre no transferible En el que Podemos reclamar En mis sobres Por lo visto Puede tocar Un Puede tocar Un de esto Un Un retro Vale Un retro Pero nada Vamos allá Vamos con mis recompensas De FUT Champion Bueno tendréis un videoclip Al final De un caminante Vale que le ha tocado JJ otra vez Otra vez Y tenemos recompensas De oro 1 Recompensas mensuales De oro 1 La misma de oro Pero dan 5 Esta vez Vale Han actualizado la recompensa Así que dan 5 Mira mirad Me conformo Obvenendo 89 Eh Bueno Me conformo Grisipa Me equipo Levan Vosky Keitan Tiago Tiago No lo sé Chicos Sobre 105 Arriba la música Arriba la música Por favor 30 Jugadores Vamos allá He abierto como 4 o 5 De 125 Y no he tocado Ni un caminante Será este El primero Tenemos un menos De más delantero Centro francés Germain Quería que era Benarfa Quería que era Benarfa Tenemos a Germain Medio 85 Y vamos a ver dentro Menos de más Menos de más Bueno una carta No sé No me lo esperaba Y dentro Segundo Van Enzonsi Bueno Bueno Un doble de 85 Domingo Aunque es intransferible El sobre Y Rabiot Vamos a Así Al par El sobre potente El sobre El sobre El sobre El sobre potente El sobre de Mensuales Por favor Chicos Por favor No te la crees Le damos Le damos Kits Diago O Pinses Ya no hay más Me parece No he caminado Pero el Kits Diago Ni me voy a llamar Ni me voy a Como en 5 Me voy a tocar Vamos a ver En 1 de plata Me toca Villa Me de 86 Y en 5 Me toca esto Es que en IP Es que todos Pinses ¿Qué me va a tocar De esto? Chicas ruines Vaya ruines El sobre Carlos Vela Otra vez Carlos Vela Y bueno Aparte del caminante Os voy a traer También El sobre 125 De JJ ¿Vale? Es un chaval Que tiene una surta Increíble Y nada Si queréis que Suba un vídeo Con vuestro Sobre de 125 Top sobre De 125.000 Abajo en la descripción Con el correo ¿Vale? En el correo Que pone arriba Correo El tránsito De youtube 98 Roba Jame Punto Con creo Mandáis vuestro clip O vuestro enlace A youtube Y ponéis en el de asuntos Sobre de 105 Para que yo sepa Que es de eso Así que nada Estoy viendo aquí Morata Y Benzema Y aparte Esto comencé Una parte De Morata Y en el sobre De 4 De oro 2 Le toca Caminante Se vino Caminante Rojo Chicos Aj 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 Antes de que voy 5 de 5 Ahora mismo Cuando ya estoy grabando esto Y nada Dentro del sobre de J2J Pues tengo un jugador Que hoy en día les diría Bastante Yo ya lo dije antes Pisex ¿Vale? Pisex me da el ching de 6 Y bueno Ya está Un saludo chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chau Chau Chau